Bueno, el día de hoy nuestro invitado ha elegido canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Juan Pique, querido señor director, primer tema, por favor. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿A dónde te lleva? De Green Bay en tu vida. No me ves hombre punk, ¿no? Ese disco que se llama Dookie, es el disco de mi vida. Yo, en la secundaria, tuve varias bandas. ¿Vos sos de San Juan? Yo nací en San Juan. Beso a Barassi. Después me fui a vivir a Bariloche. Después me fui a estudiar a Córdoba. Y después me vine a laburar a Buenos Aires. Mi familia vive en Bariloche. ¿Tu adolescencia dónde fue? En Bariloche. En Bariloche. En esa etapa tuve varias bandas, entre ellas una que se llamó Sweet Children's. Chicos dulces. Chicos dulces. Así se llamó la primera banda de Green Day, se llamó Sweet Children's. En homenaje a eso tocábamos todo ese disco de Dookie entero. Una vez fuimos a una fiesta de 15. Recuerdo que nos rajaron, fuera tanto ruido a lata de pan que nos echaron. Pero después tuve otras bandas que me dieron muchas cosas lindas. Y es un tema que cada tanto pongo un Green Day ahí en el auto y digo... Me encanta el Green Day. Que explote todo, ¿viste? Es... Nada, tremendo. Me vuelvo loco. Es algo que me encanta y me lleva... Sí, a la época de la secundaria, ¿viste? De que era el pibe que no le gustaba estudiar, que se llevaba materias de cuatro hermanos que somos. ¿Eso es el más chico? No, soy el tercero. Ok. Soy Eva Nacho, vengo yo, Nico. Y, bueno, abajo Santi. Y la verdad que el corregio en algún punto me aburría. Después en la universidad fue todo lo contrario, ¿no? Pero siempre buscaba la excusa para hacer música. Amo la música. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra a los nueve años. Y es mi gran pasión. Entonces yo me escapaba un poco ahí y armé unas bandas y, bueno, me sentí un rockstar, un pequeño rockstar. Hermoso. Así conocemos esa parte rockstar y trayera de Nico Magaldi. Vamos al próximo tema. Ah, bueno. Bueno. Todavía una canción de amor de Luis Rodríguez. A ver, esa canción es muy especial. Te cuento algo muy chiquito de esa canción para fanáticos, solo para fanáticos. Una vez lo entrevisté a Andrés Calamaro por Twitter. Imagínate mi nerd, cuando él era Barksdale666, me acuerdo su usuario. Lo entrevisté, le estaba cenando. Le digo, ¿te puedo entrevistar? Sí, porque había una red social que se llamaba Storyfy, que después reunías todos los tweets y hacías como una noticia. No existe más. Y le pregunté sobre guitarra, ¿viste algo muy distinto? Le digo, contame algo sobre esta canción que a mí me gustaba mucho. Y todavía una canción de amor es una canción de Joaquín Sabina, que se le hizo grabar a los Rodríguez y se la escribió a Andrés Calamaro. Andrés Calamaro la graba, hubo un error en la letra y Sabina se le hizo volver a grabar una vez más. Mirá. Esta canción es mi vida. Los Rodríguez, Andrés Calamaro, en mi familia es todo. Es como mi gran ídolo de la música, Andrés. Mirá. Si está viendo, le mando un abrazo. ¿Lo conociste? Lo he visto alguna vez en el supermercado. Esa es la única persona que le pedí una foto. ¿Por qué en el supermercado? ¿Con vecinos? No, y bueno, no sé, puede ser por la misma zona, así él vive por ahí. Ah, perfecto. Allá en Tucumán, donde vivimos nosotros. Ah, mentira. Y la verdad que Calamaro es todo. En mi vida musical era de los que ponía un lápiz en los cassettes para rebobinar y anotar en los cancioneros los acordes. Antes no estaba todo online los acordes, las tablaturas. Claro. Y la verdad que los Rodríguez, Calamaro, tuve toda la colección completa. Mi tío Armando, Cacho, en paz descanse, era dueño de un kiosco, el kiosco más importante de Bariloche que se llama La Bótica. Hubo dos tapas de disco de Calamaro, de los Rolling Stones, una en el año 98, otra, no me acuerdo, dos mil y pico. Y a mí en la secundaria me agarró una locura por Calamaro, por toda su colección. Y le pedí a Armando que me consiguiera esas revistas y llamó, no sé si era el grupo Clarín acá, me las consiguió, me las llevó a Bariloche, tenía esas tapas, tuve toda la colección de él, viajé para verlo. No, no, es adoración absoluta por Calamaro. Quien me conoce sabe que amo Calamaro. Nico, ¿cómo es? Digo que le pasan a muchos invitados que vinieron y bueno, le pasan a muchísimas personas, aparte de otros países también, pero alguien que es del interior y no es de acá, de capital. ¿Cómo es ese paso de, bueno, me voy con mi mochilita, me voy moviendo, ¿qué se extraña? ¿Qué es lo lindo de moverse? ¿Por dónde? ¿Qué te pasa cuando haces eso? Mi vida es un poco adaptarme al cambio permanente. A los 12 años me fui a vivir repentinamente a Bariloche por un cambio de laburo de mi mamá y mi viejo. Al principio negué mucho eso y me dolió un montón y después la vida me enseñó que lo mejor me dio que es que me puedo adaptar a cualquier lado. Acá a Buenos Aires vine lleno de esperanzas a dormir a la casa de mi tía, en ese momento de Kuki y Lalo, que yo siempre les digo que les voy a ver todo toda la vida. Yo estoy acá mucho, es por ellos. Me dio la capital, me dio todo. Hoy me dio a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, me dio una oportunidad enorme de laburo, me dio reconocimiento. Como siempre me dice mi tío Lalo, sobrino, Dios ya atiende en Buenos Aires. El interior te da la calma, la tranquilidad, la familia, los amigos y Buenos Aires te da esa dosis de locura de proponerte algo y llegar. Esta ciudad te va llevando a una velocidad, sin límites, con ese frenesí y ese cuidado que hay que tener, que gracias a Dios, al tener toda mi familia en el interior, siempre hay una soga que te tira para abajo en el mejor sentido. Es verdad que en Buenos Aires llegás siempre que no te agarre un piquete. Porque ahí llegás, pero más tarde. Se rió José con su chiste. Muy bueno, muy bueno. Con vos también se ríe, con vos también se ríe. No, no, excelente. Es como una competencia. Con vos también es así. Próximo tema. ¿Estás celoso? Sí. ¿Qué te vaso? Dale, Eme. Qué lindo. Eres una banda del carajo, ¿sabías, no? Tengo una banda del carajo. Qué artistas hermosos. Todos. Uno más lindo y más talentoso que el otro. Sabés que esta canción me lleva un momento de la universidad. A nosotros nunca nos sobró todo y tampoco nos faltó. Los viejos, somos cuatro hijos, nos dieron estudios. Lo que queríamos estudiar, lo estudiamos. Nos apoyaron siempre con todo el esfuerzo del mundo, ¿no? Mando un beso a mi papá y a mi mamá. Cuatro pibes, mamá. En la universidad, yo vivía con mi hermano Nacho, que es médico, lo estudiaba en Córdoba. Por eso yo me fui a estudiar a Córdoba, lo estudiaba ahí en La Docta, ¿no? Y en un momento, había un bar que se llamaba Blue Door que proponía un concurso de música. Y bueno, esto de no tener un mango, a veces te llevar a hacer cosas. Con mi hermano armé un dúo, ganamos ese concurso de música y fue algo fantástico porque la gente iba a ese lugar medio como a cenar. Y te escuchaba cantar y los que estaban comiendo te botaban. Pasaban varias bandas y la que más les gustaba. Y esa canción, me acuerdo, pasó un momento muy particular porque se podían llevar solamente dos instrumentos. Y mi hermano tenía un poco la voz seca y yo agarré la guitarra y la empecé como a mutear, se llama, ¿no? Como a hacer así. Y la gente empezó a prender como fueguito en las mesas y era one love, one life. Fue muy emocionante. Y haber ganado eso, con eso nos compramos una computadora con mi hermano. Fue la primer compo que tuvimos. Alto premio. Creo que eran mil pesos en ese momento. Bueno. Los agarrás hoy no te compras cinco caramelos, ¿no? Pero en ese momento fue la compo que a mí me permitió después editar en mi carrera, empezar a editar, 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 a laburar. Y cada vez que escucho ese tema viajo ese momento que fue increíble. Viste que la música dicen que toca los sentimientos que las palabras no pueden tocar. Claramente a mí me hace viajar y es como mi lugar y mi refugio, mi calma, mi terapia. Y eso para mí es hermoso. Qué bueno que todo lo puedas seguir integrando, Nico, porque como que todo se fue retroalimentando. La música tiene tu computadora, tu computadora, la productora, la dirección, la conducción. Sí, ¿sabés que sí? Siempre he sido un busca de mis sueños y lo sigo buscando, ¿eh? No hay otra forma, no hay otra receta. A mí nadie me golpea la puerta, he golpeado mil puertas, contacté a mucha gente. Un poquito te la golpea, Nico Magal. Nico Magal. Lo querido, último tema de tu disco de la vida. No necesito nada de No te va a gustar. ¿Por qué? Te lo hago en 20 segundos. Cuando yo conocí a Betu, a mi mujer, que es el amor de mi vida, fuimos a una primera cita, yo la escribí por Instagram, me respondió, la pasé a buscar, nos fuimos a comer a un lugar. Después nos fuimos a un bar que queda acá por Palermo y cuando salí del bar, yo en ese momento estaba laburando en un programa donde hacía música en vivo también y tenía siempre la guitarra en el baúl y fue increíble porque se largó a llover y dije, ya está, justo ya quedó en un alerito así, que había como un techito, saqué la guitarra, toqué esta canción y ahí nos dimos el primer beso y después nos fuimos a bailar cumbia. Esa es la mía convencional de nosotros mismos más. Esta canción para nosotros dos es un montón, así que mi amor, sé que está viendo, se la dedico a ella y a todos los que les guste esta canción. Por favor. Acostumbrado Equivocado No veo el cielo Está anulado Tienes la receta justa para hacerme sonre todo el tiempo Sabes lo que me asusta Sabes lo que me gusta estar con vos Me robaste el cuerpo Me robaste el alma Ya es tuya la voz con la que empiezas a cantar Dale Y la lluvia y beso y cumbia Hijo y familia Y ya estamos casi no sé nueve, diez años juntos Con tu una vida por delante Tengo aquí para entregarte mi querido Nico Magaldi Gracias El disco de tu vida Ha sido un placer venir a la casa Para mí fue un placer Tenés que tirar la cintita y no te podés perder el ropa 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 A ver a ver a ver No me quiero ver Gracias A ver a la cápara Ay que hermoso Yo soy un viejo padre y se emociona Yo antes no me caí una lágrima Ahora no me cae pero me emociono mal La primera que vi fue la Noni Mi abuela en paz descanse que la amo Toda mi familia acá Mis viejos mis hermanos Obviamente mi mujer Mis hermanos chiquititos Mi amor de mi vida Bauti Mi mujer también acá Un disco increíble hermano Que hice acá Ser feliz siempre Yo me despido de todos los programas hace muchos años Y si me pregunté donde salió la frase no sé Un día me cayó a la cabeza y digo Sean felices el resto son consecuencias Es mi frase de cabecera y trato de hacerlo siempre No es que estás todo el tiempo feliz pero siempre trato de estar un poquito más feliz y que el resto fluya ¿Viste? Así que es así Nico Es un lujo haberse tenido de todo corazón Y nos veremos otra vez de ir a hacer un girar No olvidate ¿Sabés qué? Estoy el domingo pidiendo política como loco ¿En este momento venís? Sí, sí A pasear Voy a comer el catering No, que yo vuelvo Vuelvo seguro A tocar cuando no tenga nadie Me llaman Que a mí me encanta No olvidate Verí que hacemos karaoke Gracias Si tú más fer nos sumamos todos Que me llaman SE